Hola, bienvenidos a mi canal Foodness by Mel. Y ahora voy a compartir con ustedes una receta de barritas de cheesecake. Es súper saludable y fácil de hacer. Espero que la disfruten tanto como yo. Ingredientes para las barritas. Una taza de harina de almendras. Una taza de harina de avena. Tres cuartos de taza de monk fruit o el endulzante de su preferencia. La marca que yo siempre uso es la greta y como dato general el monk fruit es un endulzante natural que funciona como sustituto de azúcar. También utilizaremos dos huevos. Un cuarto de taza de aceite de coco derretido. Media taza de chispas de chocolate. Y media cucharada de extracto de vainilla. Continuamos con el procedimiento. En un recipiente agregamos la harina de almendras, harina de avena, el monk fruit y un octavo de cucharadita de sal. Mezclamos bien todas las harinas. Y ponemos aparte. Luego en un recipiente pequeño ponemos los huevos. El aceite de coco. Y el extracto de vainilla. Luego agregamos nuestra mezcla líquida a la sólida. Y mezclamos. Añadimos las chispas de chocolate. Revolvemos. Continuamos con los ingredientes para la base cheesecake. 8 onzas de queso crema. 2 cucharadas de miel. Y una cucharadita de extracto de vainilla. El procedimiento. Calentamos el queso crema en el microondas durante 10 segundos. Luego agregamos la miel. Y el extracto de vainilla. Mezclamos hasta tener una consistencia igual a esta. Preparamos un recipiente de vidrio con papel mantequilla y pan. Como base pondremos primero 2 tercios de masa. Y les recomiendo tener un recipiente con agua para poder moldear la base. Luego pondremos la base de cheesecake. Y nos mojaremos las yemas de los dedos para manipular la otra parte de la masa. Luego mojaremos la parte de abajo de la cuchara y manipularemos la masa. Para decorar le pueden poner más chispas de chocolate o canela. Por último horneamos a 350 grados durante media hora. Luego pueden poner a refrigerar para que el queso crema se solidifique. Este es el resultado final de las barritas de cheesecake. Espero que les haya gustado mucho y las puedan hacer en su casa. Y no olviden suscribirse a mi canal para más recetas. Y no olviden suscribirse a mi canal.